Música Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Y ahora, con ustedes, primavera de piel claro Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Esta es la cumbia del caracol, la que se baila con más sabor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor Con esta cumbia del caracol, se siente el ritmo mucho mejor